Juanes Jiménez Anaya con 34 minutos y 24 segundos y Sofía Isaac Borges con 39 minutos y 50 segundos fueron los ganadores de la décima edición de la carrera 10 kilómetros Anahuac Finbe, que en esta ocasión se realizó en apoyo a los programas Fonatón y Leones Azúa. Fueron más de 1.500 los atletas que tomaron la salida en la esplanada de la Universidad Anahuac Mayab y en la que participaron deportistas de 10 kilómetros, caminata de 5 kilómetros y carrera infantil. El rector de la Anahuac, Miguel Pérez Gómez, se encargó de sonar la chicharra para iniciar la competencia en los 10 kilómetros y caminata de 5 kilómetros, acompañado de Juan Sosa Puerto, titular del Instituto del Deporte de Yucatán. El programa Fonatón ha otorgado siete becas especiales completas a jóvenes talentos en situación económica vulnerable, cubriendo sus necesidades de transporte, idiomas, herramientas de estudio, inscripciones semestrales y colegiaturas mensuales. En total, alrededor del 30% del alumnado cuenta con algún tipo de beca académica, deportiva, artística, beca especial fonatón, entre otras. Mientras que Leones Azúa tiene como objetivo la realización de actividades deportivas por parte de alumnos deportistas de alto rendimiento en comunidades de escasos recursos para promover el gusto y la práctica del deporte entre los niños. Notivision